pues bueno muestra muestra cada maico el chimes en un nuevo canal yo sé gente que había subido mucho me han dicho por facebook me habían avisado me han dicho oye dejaste youtube es que no ha subido vídeos desde hace tres semanas te iré subí uno lo siento pero podrán oirando mal de la garganta o sea cuando super mal voy a jugar una partida rápida con el mazo tan especial que tengo acá tan suculento que es uno de los mejores mazos que he probado mi vida ya que es un mazo que yo solo me lo armé sin querer lo estaba haciendo porque con killer zombie vamos a hacer un reto vamos a intentar sacar la mayor cantidad de esqueletos con una carta de detonación que la tiene yo voy a tirar puro dos gigantes para eso y sin querer sin querer porque fue sin querer y puse la puse este mazo para jugar y que era súper efectivo y es mucho más efectivo si le quitamos los esbirros y le ponemos un recolector de litzir eso es efectivo o sea es súper efectivo no necesitas mucho sea es súper efectivo para contraatacar y todo relajo porque es muy bueno bueno voy a lanzar el mago de hielo como ya sabrán es el corazón de esta de este mazo porque sin esto esto no sería nada o sea imagínense sin el mago de hielo este mazo no es nada ya que el mago de hielo no sé cómo es posible que sea legendaria y cueste tampoco o sea y también me sorprende que el mini peca tenga puedan masarlos de dos golpes o sea me sorprende bastante sinceramente pero no sé por qué no sé por qué me sorprende bastante que el mini peca agua lo mate dos golpes a los hijos del golem o sea no sé cómo le llaman golemitas o que no 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 recuerdo cómo es que le llama yo creo que la golemitas o algo por el estilo si otro que la golemitas que se le llama yo estoy en plan de los niños que no saben cómo es que la cosa lleva tiempo jugando un juego que se ha vuelto super o sea me estoy preguntando me llaman lo que sale del golem o sea qué tonteras acabo de decir y ahora si tiro esto shun side vale 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 lo va a bajar me va a bajar el mago de hielo si tú lo haces te mato te mato te mato te mato te mato te mato vos también te mato a vos también te mato mini peca me mató loco le mitas el muy perro del del mago o sea me mató loco le mitas el muy muy perro porque yo no sabía que me lo podía contrarrestar con eso o sea es muy simple lo que me acaba de pasar me van a bajar esa torre ahora yo voy con todo con todo y cerrucho vamos a ver esa canción no sé dónde fue que lo oí pero ahorita me acordé no sé dónde fue que lo oí sinceramente no sé vamos ya me bajar la torre a pura fuerza me estoy bajando la torre o sea llámela o sea la torre ya está bajada literal que la torre ya está bajada literalmente ya me la bajé o sea o sea o sea más está jugando contra alguien que acaba de armar un mazo súper efectivo que te asegura 33 victorias por cada cuatro por cada cuatro partidas o sea épico este mazo a por cierto lo no lo había explicado mira que me haya salido del mago en un cofre plan resulta que yo fui el último que si el cofre le hacían falta tres y yo saqué una partida con tres coronas y me la dieron acá yo pensé que me van a dar una pero no sé qué pasó que me dieron las tres coronas y fue súper épico o sea wow me salieron las tres y luego me salió el mago de hielo que me salió de último fue súper épico no se cuida pero ahorita pues nada gente hasta que el episodio ahora me despido y hasta la próxima sayonara llega a ser leyenda ahora el viento azul golpea la puerta de tu corazón solamente estás contemplándome así con esa sonrisa es lo que tú buscas con obcecación y